En noviembre celebramos el día mundial de la diabetes, la diabetes es una enfermedad que se presenta cuando los niveles de azúcar en sangre se encuentran muy elevados, la insulina es insuficiente para transformar toda la glucosa en energía, encontramos tres tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 que es la que el organismo no produce insulina, la diabetes tipo 2, el organismo no utiliza la insulina eficazmente como lo requiere y también por último encontramos la diabetes gestacional que es la que se presenta por la intolerancia a la glucosa en las mujeres embarazadas, ¿cuáles son las consecuencias de la diabetes? Infarto del miocardio, ceguera, insuficiencia renal, úlceras hasta llegar al momento de la amputación de muchas de las extremidades de nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos prevenir esta enfermedad crónica no transmisible? Manteniendo un peso saludable, realizando actividad física, consume una dieta balanceada, evita el consumo de azúcar y de sal, también evita el consumo del tabaco. Un estilo de vida saludable es necesario para una diabetes puedas evitar, por eso prevenir la diabetes está en tus manos, cuídate y come sanamente. Este es un mensaje de la dimensión estilo de vida saludable y condiciones no transmisibles de la S. Hospital Local de Río de Oro.